Y además después invitaron a todos los participantes porque era para que se unieran precisamente para la conexión con México. Y ahora el turno de Shakira. ¿A quién va a invitar? Con el que he tenido el gusto de trabajar anteriormente. El mejor momento, ¿eh? El señor Pedro Aznar. ¡Ay, qué lindo! ¡Sorpresa, eh! Sorpresa, esto no estaba en ningún plan. Ah, por acá. Pedro, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Y ahora tengo el inmenso honor de compartir este escenario, este momento con la voz más grande que ha dado el folclore latinoamericano. Tengo el corazón inflamado de emoción porque esto realmente es un sueño hecho realidad. Y es un honor para mí invitar a que esté aquí con nosotros y cante conmigo una canción. La señora, la grande, la gran Mercedes Sosa. Por favor, un aplauso gigante como su corazón y como su voz. Este mundo lo transformamos solo a aquellos que creemos. Gracias por creer y gracias por no dejarnos ganar de la indiferencia. Esta canción dice así. Si no creyera en la locura no creyera en la razón del equilibrio, no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencia, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi silencio, si no creyera en mi silencio. ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin canvera! ¡Una masticoeta de puertas y tendones! ¡Un revoltito de carne con madera! ¡Un instrumento sin mejores pretensiones! ¡De dulcecitas montabas para escenas! ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin canvera! ¡Un testaferro del traidor de los aplausos! ¡Un servidor desfasado en copa nueva! ¡Un eternizador de dioses que lo cazan! ¡Un vino hervido con trajo en lentejuelas! ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin canvera! Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quedé, si no creyera en lo que lucha. ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin canvera! Un amástico hecho de cuerdas y tendones, un revoltito de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de luchecitas montadas para escenas. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin canvera! Un testaferro del traidor de los aplausos, un hervidor del pasado en costa nueva, un determinador de dioses del ocaso, un vino hervido con bravo y lentejuelas. ¡Qué cosa fuera, corazón! ¡Qué cosa fuera! ¡Qué cosa fuera! ¡La masa sin canvera! ¡Qué cosa fuera! realidad. La señora Mercedes Sosa acaba de cantar conmigo, no me lo puedo creer. Bueno. Me estoy recuperando todavía.